Soy Angie Parra, para los que no me conocen, soy la responsable de eventos de E-Commerce News. Como ya adelantó Pedro, vamos a tener una mesa redonda bastante especial. Dos sectores, como ya dijo Pedro, bastante tradicionales, que parece ser que no tienen nada en común, pero tienen mucho de común. Jorge, te invito a que subas al estrado. Al estrado, digo yo, por eso me pegó el abogado, Javier. Sube, sube aquí, Jorge. Jorge viene del sector de la educación, estudió primaria. Todo agricultor es una empresa tradicional, lleva más de 55 años, tú eres la tercera generación, ¿verdad? Bienvenido, siéntate. Y Javier, Javier, sube tú al estrado, Javier. Javier viene del sector del derecho. Bienvenido, Javier. Mucha experiencia en sectores start-ups y ahora te has lanzado. Y músico, es verdad. Y bueno, luego les contaremos con Singer 5. Vamos a hacer algo especial, vamos a tratar de hacer una mesa redonda, un poco más dinámica. Y quiero preguntar, ¿quién tiene un hijo, sobrino, alguien pronto que vaya a cumplir años muy pronto? ¿O alguien cercano, algún familiar, un hijo, un padre o alguien? Borja, venga, Borja. Borja, ¿cómo lo hacemos, Javier? Si te apetece, le podemos hacer una canción personalizada. ¿Quieres que le hagamos una demo? Vale, pues mira, ahí está Dani, que es mi socio, founder también de Singer 5. Y si quieres, la hacemos y cuando la tengáis hecha, se la mandamos a Pedro y la ponemos. Vale, pues luego en unos minutos vamos a tener una sorpresa con Singer 5. Vale. Pedro, ¿nos ayudas con un vídeo? Quiero pasarle unos vídeos primero para entender un poco qué son los dos proyectos. Vamos a ver el de todo agricultor, que la verdad es bastante bien. Es hecho por tu padre, ¿no, Jorge? Vale. Vamos a ver unos segunditos, a ver. Bueno, hoy os voy a enseñar el funcionamiento del famoso pantalón pasado guardián. Este modelo es el modelo 2 Eco, solamente dos modelos. Hay diferencia entre uno de los estópicos y el otro de los estópicos. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, la empresa que fabrica esto ya lo encuentra en el fabricante del sistema. Y no lo ha variado para funcionar esto. Lo bueno que tiene es que es mecánico y no tiene muchas habilidades y es relativamente económico. El funcionamiento, básicamente, es utilizando una orilla de ventana, o esta pequeña o la grande. Y el gas es el que va a hinchar la cámara que lleva con una goma, lo hace subir y el gas eléctrico, que es esta parte de aquí, da una chifa, una orquía, que es igual que las piedras a muchos llevas. Y el gas es el que está en la cámara. El problema hasta ahora, el problema que hay con este sistema, es que no se podía programar para que no dejara de funcionar la cámara. Con lo cual, si teníamos de fin a cerca, pues teníamos problemas de convivencia. Ahora tenemos un dispositivo que se puede programar horariamente para que solamente dispare por la cámara, o desde una hora hasta otra hora. Cuéntanos, Jorge, ya más o menos hemos visto qué hacen, es un sector bastante tradicional. Cuéntanos un poco más, pues, qué hacen, qué han decidido lanzarse ahora al sector digital. Buenas a todos, mi nombre es Jorge. Ahora mismo soy más o menos el responsable de Todo Agricultor. Como veis, somos una tienda online bastante tradicional y bastante familiar. Entonces, llevo cinco años en la empresa, yo estudié algo diferente a todo esto. Soy la tercera generación de una empresa que se dedica a suministros agrícolas industriales, que no ofrece nada en particular, simplemente, pues, que desde hace 12 años se decidió todo lo que teníamos, más o menos, todo lo que teníamos en el almacén, todo lo que vendíamos y comercializábamos, dar el salto un poco a la tienda online a través de Todo Agricultor. Aquí veis, los vídeos son más o menos antiguos, entonces, os podéis hacer un poco a la idea, pues, de nuestro sector, agricultores, suministros, profesionales, autónomos y particulares. Eso sería un poco el resumen, a grandes rasgos. Todo Agricultor se creó hace 12 años, 12 años, sí. Mi padre, Joaquín, que es el creador, pues, empezó con una asociación de tiendas virtuales de Aragón y él poco a poco fue buscándose las castañas del fuego, pues, haciendo sus cursos, sus cosillas, antes no había tanta información y empezó poco a poco a moverse y a comercializar ciertos productos, otros que funcionaban, otros que no, y a día de hoy, pues, aquí estamos. Bastante interesante, de verdad que sí. Y no, a mí me encanta de verdad ver a tu padre de una manera muy tradicional. Es que por alguien tenía que empezarlo, efectivamente. Sí, al final estamos viendo en todas las ponencias que, joder, esto es genial, todo lo automatizado que está, todo al detalle. Nosotros somos un poco más de estar por casa en ese sentido. Me comentábamos antes tú y yo, tenemos una especie de chatbox que sale mi padre y ponía, Joaquín te contesta, sale apoyado en un tractor, en una rueda de tractor. Entonces, el agricultor que va a entrar a la tienda online y que no tiene ni idea de lo que necesita o va a llamar por teléfono y piensa que le va a contestar una máquina automática, pues, nos ponemos nosotros, que hablamos su mismo idioma, nos pasa un poco lo mismo que a ti en Alcañiz, nosotros estamos en Calatayud, que algunos nos dicen, oye, pero por el acento de dónde sois, porque yo soy de por allá al lado. Entonces, es un poco, hablamos ese mismo lenguaje. Bueno, ahora, Javier. Hola, ¿qué tal? Pedro, ¿nos ayudas con el otro vídeo, por favor? Si quieres, antes de poner el vídeo, hago una pequeña intro para que se entienda muy bien. Y luego ya me dice Dani que la canción ya está hecha y ya se puede enseñar. Porque nosotros tenemos una herramienta tecnológica que lo que ayuda es a personalizar una canción al momento. Entonces, antes de ponerlo, nosotros decir que nos enfocamos tanto al B2C como al B2B. En el B2C tenemos una plataforma que se llama Singerfy.com, que es donde acaba de entrar Dani con la ayuda de esta persona. Y ha encontrado una canción de cumpleaños que ha hecho suya, pues eligiendo diferentes opciones. Habrá puesto, supongo, que el nombre de... ¿Qué datos ha puesto, Dani? ¿Nombre de su hija? Ana, día de su cumpleaños. Vale, pues imaginaros que cuando sacan la tarta con las velas, pues suena la canción de Ana, ¿no? Y eso es lo que podemos hacer en Singerfy. Luego también trabajamos con marcas en el B2B. Entonces, enfocamos, hemos trabajado con marcas como Toe, Zero Baby, Mattel. ¿Qué hacemos? Les hacemos una canción ad hoc para ayudarles a que ellos hagan experiencias emocionales con sus clientes. Somos una martech, o sea, hacemos marketing experiencial. Y además captan datos. Entonces, este es un ejemplo de Toe, para que lo veáis. ...de captación de lead para marcas, creando una canción personalizada única y adaptando toda la parte creativa a la identidad de la marca o la campaña. En este caso, Toe regala una canción para acompañar el momento de la entrega del regalo de Navidad, a cambio de lead y otros datos. En esta campaña, el usuario deja el email y pasa a la personalización de la canción, donde incluye el nombre de la persona a la que quiere regalar ofreciendo diferentes campos para personalizar la letra de su canción. ¡Gracias! Bueno, pues este es el ejemplo en el B2B y cuando queréis podemos escuchar... Luego sacamos el B2B, que es una sorpresa. Cuéntame, Javier, ya decíamos, vienes del sector de derecho, vienes de un sector muy, muy, muy diferente. ¿Qué te motivó a lanzar este sector? Bueno, yo tenía la doble vida. Estaba en el turno de oficio de la mañana y por la noche teloneando a Macaco en Interpeñas. O sea, mi faceta de músico la tenía también por la noche y ahí es donde surgió todo, ¿no? Y la parte de emprendedor, que al final es la que la tienes en la sangre y te sale, ¿no? Y ahí es cuando conocí a Dani, que tenía una web de canciones personalizadas que me parecía una idea increíble, unas experiencias brutales por parte del cliente. Pero decidimos, yo había experimentado en otras startups lo que era meter tecnología y lo que decidimos es aplicar tecnología a un sector como es la personalización de canciones, algo muy nicho. Pero que está empezando a crecer y que es algo muy experiencial sobre todo, ¿no? Claro que sí. Jorge, cuéntame. Vienes del sector también de educación, una empresa totalmente familiar. ¿Qué te motivó a ti realmente a llevar de enfrente a este proyecto? Porque tengo entendido que hace dos años lanzaron la web, ¿no? Ya tenían la tienda online y hace cinco años tú lo retomaste. Bueno, yo me encontraba después de haber hecho un doble grado, estaba opositando como muchos de vuestros sobrinos, hijos conocidos. Todos estábamos metidos en la ola de la oposición, estaba totalmente amargado y tal. La primera oposición no salió como me gustaría y, bueno, por una serie de circunstancias salió la historia de entrar al negocio familiar. Era algo, una historia que todos conocéis, ¿no? Entonces, yo había estado todos los veranos con mi familia trabajando con ellos y tal. Y a mí siempre me gustaba, oye, papá, méteme en la tienda online, que me gusta más, méteme y tal. Y entonces fue ya cuando entré un poco más con la visión de coger un poco las riendas y tal. Mi padre ya se ha ido desvinculando poco a poco. Entonces, básicamente, como te comentaba antes, la tienda online está desde hace 12 años y ahora es cuando estábamos haciendo una plantilla un poco, pues lo que antes no sé quién lo había comentado un poco, pues adaptar un poco a un tema más responsive y que se adapte. Llevamos varias probaturas a ver si encontramos con una plantilla que sea fácil, que sea porque no queremos meternos en muchos jaleos de que tengan muchas interacciones y tal. Simplemente queremos que la plantilla se vea bien. Entonces, estamos un poco ahí lanzando lo que sería la nueva plataforma. Un sector muy tradicional. La verdad es que no paro de repetir. Me encanta el video tutorial de tu padre porque yo creo que es la forma y lenguaje de hablar a tu cliente final. ¿Qué reto supone para ti en estos momentos? Porque estamos hablando de un cliente muy diferente, un cliente que no usa internet, un cliente que, bueno, no es los milenials de hoy en día. ¿Qué reto supone para ti en estos momentos y cómo captas ese cliente, cómo llegas a ese tipo de público? Bueno, nosotros principalmente tenemos que entender que hay muchas de las ventas que vamos a hacer que no van a ser automáticas. Es decir, colgar un producto, visualizarlo, comprarlo y mandarlo es lo habitual y es lo genial. Muchas de nuestras ventas pasan porque hay gente que todavía no está informatizada, no sabe muy bien. Gente que nos llama y dice, oye, pero ¿esto cómo funciona? Entonces, vamos a ver, pues tenemos que perder tiempo con ellos en WhatsApp, teléfono. Incluso hemos estado hablando un montón de los métodos de pago y nadie ha comentado el contrarreembolso. Nosotros trabajamos con contrarreembolso porque hay gente que no se fía, gente que todavía no está informatizada y el sistema todavía funciona y tal. Entonces, el reto es un poco mantener con este tipo de cliente esa interacción de decir, oye, somos una tienda online, pero es como si fuéramos la tienda que tienes al lado de tu casa donde compras, has estado toda la vida comprando tus recambios, tus repuestos, donde compras máquinas y donde vas a llamar por teléfono y vamos a estar, gente con nombre y apellidos, de estar por casa atendiéndote. Claro que sí. Wow. Bueno, Javier, sector tradicional también. Música. ¿Quién se iba a imaginar? Esta startup. Bueno, no, está claro. O sea, al final, bueno, la música ya con Spotify, con toda la digitalización, se han puesto las pilas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando salió Spotify, las medios, ¿no? Las grandes, Sony, Universal, Warner, no se pensaban que esto iba a pasar. O sea, no se lo creían, decían estos locos, ¿cómo que es todo gratis la música, no? Claro. Y luego se han tenido que adaptar, se han metido luego como socios en esas compañías, ¿no? En vez de hacerlo ellos, ¿no? Entonces, pero sigue siendo, sobre todo en la industria, en los top, la digitalización son organizaciones muy lentas. Y entonces eso nos permite a gente como nosotros proponer cosas diferentes utilizando la tecnología. Eso es. Pero también hablábamos que con la pandemia esto ha generado un boom, ¿no? Que en tu caso... Sí, sí, al final, a ver, nosotros no ha sido fácil porque cuando lanzas un producto tan innovador no se entiende bien el mercado, hay que evangelizar, no es sencillo, ¿no? Entonces te tienes que reinventar muchas veces en tu propio negocio. Nosotros empezamos vendiendo canciones a 40 euros, vendimos más de 3.000 canciones, tanto en España como en LATAM. Pero necesitábamos hacer marketing para darlo a conocer y los inversores nos decían que qué mercado es este de canciones personalizadas, esto qué es, ¿no? Que esto no existe. Ahora hay uno en América que han levantado 17 millones hace poco y han vendido más de 100.000 canciones. O sea, quiero decir, que depende, es el momento, ¿no? Donde hay que entrar. Entonces, bueno, pues nos reinventamos, quitamos el precio. O sea, hicimos un modelo... ¿Son gratuitas? Sí, sí, es un modelo free. Y pueden hacerlo B2B, mira, aquí hay muchas marcas. O sea, es B2C, nosotros utilizamos la plataforma B2C para que lo prueben, para que las marcas lo vean. Y luego también hemos descargado más de 490.000 canciones en un año. Quiero decir que es un buen lead magnet para atraer tráfico, modelo publicidad, tenemos partes premium dentro de las canciones. Entonces, bueno, es un modelo que al final, tened en cuenta que la gente no está acostumbrada ahora a pagar por música. Entonces, tú vas a Spotify y la canción es gratis. Luego sí que pagas la suscripción, ¿vale? Ya, bueno, ese es diferente. Pero claro, hay que buscar luego quién paga esto, ¿no? Y ese es el reto y lo que nosotros hacemos. Tú estás en un sector más digitalizado diferente al sector de Jorge. Pero, ¿cuál es tu punto diferencial? ¿Cuál es la manera tú de acceder a ese tipo de público? Si está totalmente digitalizado. ¿Cuál es tu plus? A ver, el free es un plus muy grande. Ya. O sea, eso es... Te viene una tiktoker y te hace un tiktok y diciéndole, mira, esto para San Valentín, tal, tal, tal. Y pensábamos que nos estaban hackeando la web, ¿no? O sea, eso nos ha pasado. No siempre funciona, pero esa viralización con un producto emocional lo podemos conseguir y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Entonces, ese es el factor diferencial. El factor emocional, el factor marketing ahora, todo es música. Te iba a contar, hay una bodega de vinos que ha lanzado también su playlist. O sea, eso significa que la música es algo muy importante a nivel branding. Sí, sí, ya me dirás luego quiénes son para hablar con ellos. No sé si lo puedo decir, aquí estamos en cámaras, pero bueno. Vale, vale, pues luego si queréis hablamos, porque es que es lo que dices tú. Al final lo que buscas es la experiencia del usuario, ¿no? Y la música es el mejor transmisor emocional que existe. Y si le aplicas una personización, lo potencias. Porque está... Angie, habla de ti la canción. Claro. ¿Sabes? Claro, claro que sí. A ver si sacamos un día una canción de todo agricultor, un tractor ahí con una música novedosa, porque no suene ese ruido ahí. Seguro que funciona. Ese es el reto. Ahí les dejo el primer reto, Javier. Te dejo el primer reto aquí con Jorge. Jorge, hablábamos un poco del sector tradicional, ¿no? Ya vuelvo y no quiero seguir como en lo mismo. ¿Cómo llegas? ¿Qué estrategias de marketing tú usas? Si sí funcionan, no funcionan. En un sector muy diferente, obviamente, al de Javier. Sí, totalmente diferente. Todos estos años hemos estado trabajando con un montón de familias de productos, con gamas, con marcas. Y al final, poco a poco hemos ido descartando lo que podría ser lo obvio. Nosotros es difícil que lo vendamos. Es decir, nosotros, un taladro de una marca reconocida. Es muy complicado que alguien entre y nos lo venda. Primero, pues, porque no podemos ser competitivos en precio, en servicio, lo que sea. Pero sí, a lo mejor, algo, un poco buscando las cosquillas de ese producto, o algún recambio que poco a poco se está dejando de utilizar. Zonas de España, de agricultores que siguen trabajando, porque la agricultura depende de la parte de España, se desarrolla más hacia un lado, hacia otro, tienen unos sistemas. Entonces, hay zonas en las que se hace un marketing más específico hacia ciertos recambios. Aparte de lo ya conocido, y no vamos a volver a hablar de todo esto, posicionamiento Google y todo esto, tema de fidelización. Y, pues, tenemos un poco en el punto de mira un par de tiktokers, youtubers que se dedican, que está creciendo, es un sector que está creciendo bastante, el tema del huerto urbano, huerto y demás. Entonces, intentar entrar un poco ahí con ciertos productos, aunque sí penalizamos el no tener un producto de etiqueta nuestro, un producto que nosotros hayamos creado, porque al final somos intermediarios, eso nos dificulta un poco entrar con determinados influencers digitales. Pero, al final, es encontrar dónde meter la cuña. Eso te iba a decir, no sé si están en el sector influencer, pero hoy en día hay muchas influencers, y sobre todo mujeres, subidas en tractores, vendiendo cosas muy tradicionales. Digo, ¿te lo has planteado o lo has pensado hacer? Seguramente puede ser de ayuda. Una de las marcas más reconocidas que comercializamos es Usbarna, que no son motos, pero bueno, son motosierras y maquinaria agrícola. Y su cabeza más visible es Laura Vallejo, que es una influencer de Galicia, que mueve un montón de seguidores y demás. Y también se dedica a todo este tema de máquinas forestales y tal. Entonces, si tenemos pendiente contactar con ella, alguna feria, hemos hablado para que viniera y tal. Entonces, sí, es imprescindible hoy en día todo este tema. ¿Qué productos son los más demandados aquí en este sector? Como te comentaba, es un poco variable y sobre todo es estacional. Ahora, por ejemplo, va a empezar la poda. Vamos a empezar seguramente a promocionar tijeras de poda, todos los recambios. Hasta hace nada hemos estado viendo el vídeo de mi padre arreglando un espantapájaros. Es un cañón de butano que hace, no sé si habéis pasado alguna vez por el campo y parecía que había habido una explosión. Pues no es una explosión, es un cañón que se infla de butano y con un piezo eléctrico explota. Entonces, eso es uno de nuestros productos estrella. O el típico plástico negro que vemos en los caballones de los huertos. Pues son cosas más o menos, ahora también estamos con la enología, depósitos de vino, todo lo necesario para hacerte una bodega hobby, de espalilladoras, estrujadoras y tal. ¿Ahora puede ser una bodega en casa? ¡Wow! No garantizamos que vaya a salir tan bueno como el vino que nos vais a dar luego, pero eso ya depende de la destreza de cada... Ya había muchos como, ¡uy, vino! En casa. Sí, es más complicado de lo que parece. Sí. Javier, ¿cómo fidelizas tú tus clientes? Bueno, al final, lo que te decía antes, el producto free ya hace mucho. Y ese boca a boca es lo que hace y luego con acciones como, por ejemplo, con TikTok es que viraliza. O sea, cuando tienes un producto emocional que es gratuito. Luego ya, ese es un lead money, ¿no? Pero luego hay que buscar también cómo monetizar y esas vías de monetización, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Claro. ¿Hay alguna estrategia de marketing en especial que nos quieras compartir? ¿Algún caso así gracioso que te acuerdes? ¡Wow! Es que con canciones hemos tenido cosas... Miras a Dani aquí, Dani. Sí, cosas muy curiosas, ¿no? De gente que para San Valentín nos pide dos canciones. O sea, cosas así. Sí, sí, sí. Con nombres diferentes y todo muy bien. ¡Wow! Esas cosas pasan. Sí. Pero no, nos pasó, por ejemplo, con un influencer de Perú que nos encontró y para San Valentín pues hizo un vídeo y se hizo viral. Nosotros no lo sabíamos y pensábamos que nos estaban hackeando la web y tuvimos 250.000 descargas en tres días. Y fue una locura, imagínate. O sea, al final le debemos mucho a Amazon Web Service por aguantar todo ese peso porque al final son muchas canciones compilándose a la vez y tal, ¿no? Pero no hay una fórmula básica, al revés. Es prueba-error, realmente. Como todo en la vida, la verdad. Son dos sectores diferentes. Es una mesa de transformación digital. Tu experiencia en startup, tú vas ahí. ¿Qué consejos nos dan en tema de transformación digital? Porque esto es un evento de e-commerce. Muchos que estamos en el sector. Otros estamos empezando. ¿Qué consejos nos das tú, Jorge? Para mí es imprescindible al final conocer tu sector, conocer tu mundo, sentir pasión por lo que haces, que te guste. Que cuando estés prácticamente fuera del trabajo sigas pensando en ello, pero no como una obligación, no como llevarte el trabajo a casa, sino que es lo que te gusta. Yo me imagino que vosotros de Motocross estáis todo el día hablando de motos, pero luego seguramente os iréis a una vuelta con la moto. A nosotros nos pasa un poco igual. Nos juntamos después de trabajar en determinados ambientes y seguimos hablando de agricultora. Hay gente que viene a preguntarnos, oye, ahora es el momento de hacer tal. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, al final, eso te hace que estés en un mundo 360 rodeado de todo lo que vendes y, al final, que te hace conocer el producto y ser un experto en lo que vendes. Yo diría que es importante a veces lanzarse un poco a la piscina o no mismo, ¿no? Porque a veces lo fácil es decir, oye, voy a buscar una empresa que me haga esto tal. Pero al principio, y esto en los emprendedores lo vemos, sí, esto es como el que tiene un bar. ¿Cuál es el bar que funciona? El que lo regenta, el dueño, ¿no? Al principio es bueno que intentemos nosotros también entender ciertas cosas y formarnos de alguna forma, ¿no? E inspirarte de otras… Hay muchas ideas. O sea, hoy en día es raro encontrar algo que no exista, si no es en otro mercado. Se puede copiar, mejorar, o sea, no hace falta ser un crack. Simplemente es eso, un poquito de tal, de formación. Y luego ya buscar los mejores, pero tú ya tienes que saber un poco lo que estás contratando. Porque en marketing y en muchos sectores es muy fácil. Esto es como cuando llevas el coche al taller si tú no sabes. Son cinco horas. Bueno, vale, pero cinco horas. Pero eso yo sí que lo veo como un consejo así bastante práctico. Bueno, yo creo que ya tenemos la sorpresa ya, Pedro. Ya está. Vale, dame un minuto. Jorge, se me ha olvidado un segundo. Yo siempre me tengo la imagen de agricultor, de actores, cosas muy pesadas, muy voluminosas. Logística es muy importante. Yo creo que aquí hay muchos logísticos que nos interesa también. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo haces? Es complicado. Sí, hemos pasado el tema de los portes y tal. Hemos dado bastantes vueltas en un principio. Al principio a mi padre se le ocurrió generar unos portes por cantidad del ticket final. Y al final dando vueltas te dabas cuenta de que no estaba bien establecido. Entonces, hace un par de años cambiamos todo el sistema de portes y decidimos ponerlo por peso del producto. Nosotros, el que venda botellines de agua, pues era muy fácil vender un botellín de agua que pesa medio kilo, que pesa un kilo, que es un paquete de seis. Nosotros podemos vender desde algo que ocupa lo mismo que ese caramelo a algo que ocupa prácticamente, oye, pues… Toda la sala. No, toda la sala no, pero a lo mejor esta plataforma negra. Entonces, tenemos un acuerdo con una empresa logística de allí cerca nuestro. Entonces, hay determinados productos. Uno de ellos, por ejemplo, volviendo al tema, eran los depósitos de vino, que son de acero inoxidable, son bastante delicados. Les hacemos una estructura de madera para que lleguen, nos aseguremos que lleguen al cliente final sin ninguna guayadura y demás. Entonces, pues son… es difícil de transportar. A veces es muy costoso. Cuando algo vale mucho de transportar, también es difícil de vender de una forma barata porque, claro, la competencia lo hace más o menos, entiendo que parecido. Y, pues entonces, os quería preguntar si alguno tiene algún consejo para nosotros en este tema de… De logística, ¿no? De logística pesada y voluminosa. Estoy abierto a escuchar todas vuestras propuestas. Sí, sí, es complicado, la verdad. Bueno, vamos a la última sorpresa. Vale. Bueno, la sorpresa era para tu… Para Borja. Para ti, ¿eh? Para el niño. Para tu hija. Para tu hija. Este es el producto final, ¿no? ¿Cómo queda? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ana, el 29 de diciembre, el día más guay del calendario Y yo tu padre estoy, muy orgullosa de ti Hoy vas a ser feliz, porque hoy es tu cumpleaños Y vamos a pasar de pie, desde hace años eres mi mayor Y vamos a pasar de pie, eres la mejor, hermana mayor Te mereces todo en tu cumpleaños, eres lo más apropiado de él Nadie como tú lo sabe hacer mejor Hoy es tu cumpleaños y mora su mollón Y vamos a bailar hasta por ese sol Y nos encanta verte soleil y verte feliz Porque hoy es tu cumpleaños Y vamos a pasar de pie, eres la mejor, hermana mayor Aquí sales con la tarta y esas cosas, ¿sabes? Ya te hicimos una parte muy importante, Borja, para el cumpleaños No sé, ya lo demás 40 euros, ¿no era? No, no, no Objetivos ya para cerrar Si alguien tiene una pregunta puede preparar también Objetivos y para este, bueno, lo que queda del 2022 Campañas, vienen buenas campañas Navidad, Black Friday y Objetivos 2023 Bueno, nosotros antes de final de año queríamos lanzar la nueva web Hemos entrado un poco con determinados productos que sabemos que funcionan en marketplaces A ver cómo se desarrolla el tema Y básicamente disfrutar de lo que hacemos Y nosotros, a ver, nosotros hemos entrado recientemente en la aceleradora de Juan Roche En Lanzadera, en Valencia Estamos aquí en Rezargoza, Valencia Entonces, de aquí a final de año es lo que nos toca realmente Tenemos el foco ahí El foco es en mejorar nuestras métricas para una siguiente ronda de financiación E intentar entrar en LATAM, ¿no? Que al final creemos que es un producto muy de LATAM, muy de Latinoamérica Porque es muy emocional, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el punto Muy me gusta porque emociona En Latinoamérica No sé, es un mercado que lo hemos visto, ¿eh? Nos convierte muchísimo mejor allí ¿Alguna pregunta aquí a nuestros ponentes? ¿Alguien que le quiera hacer una pregunta o una sugerencia? ¿Algún logístico que ayude aquí a Jorge también? Tenemos por aquí una Dos preguntas Una, Jorge ¿Cuál es vuestra experiencia vendiendo esto a las empresas? Porque habla mucho del marketing emocional Enhorabuena por el producto Porque de verdad es emocional Ahora, ¿cómo veis que las empresas lo llevan a sus clientes finales? Esa misma emocionalidad Perdona, Javier A mí, es que no entendía muy bien ahora Vale, vale ¿Cómo vemos que llevan los clientes la emocionalidad? O sea A las empresas Estos Un servicio así Claro, tú vas a Pues lo que te decía antes Tenemos marcas como Toast Has visto el ejemplo Ero Baby Por ejemplo, el caso de Ero Baby Ero Baby necesita Saber cuando una embarazada sale de cuentas Porque estratégicamente es muy importante para ellos Venden potitos O venden Bueno, potitos Incluso antes, ¿no? Pues nosotros hacemos una canción de cuna Incluimos esa información dentro de la canción El cliente tiene esa experiencia emocional de forma gratuita Y Ero Baby tiene esa información que es muy valiosa Para luego mandar un email con información Así es como lo hacemos O sea, cualquier empresa Que haga marketing experiencial Y le interese Pues también captar data Puede ser muy interesante Una herramienta así ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí Sí, voy Rotundamente mi padre Es que eso es algo que se lleva o no se lleva Entonces mi padre lo lleva Y yo no sé si lo llevo Buenas tardes Tenemos tenido el placer De estar con tu padre En una serie de Kinder Virtuales de Aragón Sí Sí, en Cata yú Cata yú Eso no sé cuántos años Hace años No sé cuántos años Sí Ahora ya lleva tiempo desvinculado Ya no quiere saber mucho Ya está un poco quemado Sí, pero recuerdo mucho ¿Tenés TikTok? Luego hablamos ¿Tenés TikTok ya? No, no tenemos TikTok Es que ¿Sabes qué pasa? Que tenemos una empresa Que es la empresa Entonces La tienda online es la variante Entonces es que me faltan Me faltan horas Para todo Pero es el programa suyo Ah, sí, sí Eso está claro Pero tengo que convencer Ya sabes El reto para tu padre TikTok Aquí Sugerencias Instagram Influencer Vamos, que lo queremos ver Que queremos ver a tu padre más Para la próxima Que venga él Pues nada Muchísimas gracias a los dos A todos también Por acompañarnos Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!